En verdad tengo que irme, hasta nunca y buena suerte, te dejo las limosnas de amor que me obsequiaste, el beso furtivo, tus cartas, tus besos, tu recuerdo y tus mentiras, no me queda nada, de tu amor, ya no me acuerdo, ojalá que la vida que destruiste, te cobre con desprecio y con maldad, la falsedad que tu me diste, es tiempo de mi partida, pues de mi no necesitas, lo he notado tantas veces y, es por eso, que me voy, el cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete, yo no soy, yo tan solo te pedí, un poquito de calor, pero en mi solo encontré verás odio y dolor, pero algún día tu querrás, un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será, falso amor y nada más. el cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete, yo no soy, yo tan solo te pedí, un poquito de calor, pero en mi solo encontré, un poquito de calor, pero en mi solo encontré, penas, odio y dolor, pero algún día tu querrás, un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será, falso amor y nada más. y 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